Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el estudio. Bienvenidos a nuestro videoblog de Ángel Metropolitano semanal. El otro día, Tony Blinken, el secretario de Estado del gobierno americano, habló de una de sus muchas ruedas de prensa, de la ayuda humanitaria militar a Ucrania, que forma parte de un nuevo plan Marshall. Bueno, supongo que estaba siendo cínico, pero de todos modos yo quiero analizar hoy nuestro programa, nuestro espacio, semanal, los orígenes de este plan a su significado para los intereses de Estados Unidos. El plan Marshall se bautizó así por el discurso que pronunció el 5 de junio del año 1947 en la Universidad de Harvard George Marshall, ex general y más tarde secretario de Estado de Estados Unidos. Marshall propuso una solución a la desintegración económica y a las malas condiciones sociales a las que se enfrentaban los europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en virtud del programa, Estados Unidos se comprometía a proporcionar ayuda para evitar la abruna en las principales áreas de conflicto, o sea, el teatro de operaciones europeas, reparar la devastación en estas zonas. Lo alto es posible, invadir, perdón, por el desliz prodiano e invitar a los países europeos a participar en un programa de cooperación para su reconstrucción económica. De lo que se suele tener menos conocimiento es que el plan venía con condiciones. Estados Unidos exigió explícitamente la liberación del comercio y también el aumento de productividad, lo cual garantizaría la americanización de Europa conforme la política económica europea. Que se entablara una estrecha relación con sus homólogos estadounidenses, que si se produjera un notable desarrollo económico político sin la aprobación de Estados Unidos, es justo lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, la ley de ayuda exterior del año 1948 estableció que la Agencia para la Cooperación Económica administrara el programa de recuperación europea y entre los años 1948 y 1951, cuando se puso formalmente en marcha el plan Marshall, el Congreso de Estados Unidos destinó 13.000 millones de dólares en concepto de ayuda a 17 estados de Europa Occidental. Y este ejercicio de generosidad internacional sin presidentes, calificado por el mismísimo Churchill como el acto más sórdido de la historia, sirvió directamente a los intereses económicos de las empresas estadounidenses de orientación internacional, que obviamente lo fomentaban. En 1949, Mark George Bundy, expresidente de la Fundación Ford, aceptó el proyecto que le ofreció el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York para estudiar el plan Marshall de ayuda a Europa. El grupo de estudios del Consejo encargado de analizar la ayuda del continente europeo, incluido a algunos de los personajes destacados del sistema político en maneras de asuntos de política exterior, el Con Bundy, colaboraron en el proyecto Alan Dulles, Dwight Eisenhower, Will Clayton, George Keenan, Richard Bissell y Franklin Lindsay. A Dulles, Bissell y Lindsay se convertirían en poco tiempo en funcionarios de alto nivel de la recién establecida Agencia Central de Inteligencia. Y sus reuniones se consideraban tan delicadas y tan secretas que no se distribuía ni siquiera a los miembros del Consejo la habitual transcripción extraoficial. Había buenas razones para mantenerlo en secreto y probablemente eran los únicos ciudadanos privados que tenían conocimiento de que había una parte oculta en el plan Marshall, algo sumamente confidencial. Concretamente, la CIA se apropió a la parte de los 200 millones de dólares anuales de los fondos en moneda nacional que aportaban los receptores de la ayuda del plan Marshall. La CIA obviamente utilizaba este dinero no justificado para financiar actividades electorales anticomunistas en Francia y en Italia, así como también para apoyar a los periodistas, líderes sindicales, políticos y palizantes a la causa occidental. Y los orígenes del plan Marshall se remontan, de hecho, a las redes de formación política establecidas por el Consejo de Relaciones Exteriores en el año 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial. Las actas de las reuniones a puertas cerradas que se celebraron entre el Departamento de Estado y el Consejo de Relaciones Exteriores a partir de 1939 detallan explícitamente el papel de Estados Unidos como potencia con capacidad de injerencia y como sustituto del mismísimo Imperio Británico. El plan de Marshall o que Marshall presentó en su discurso en la Universidad de Harvard ya se había descrito la propuesta de 1946, o sea, justo después de la Segunda Guerra Mundial, por un grupo de estudios de CFR dirigido por el abogado Charles Spofford y también David Rockefeller titulada Reconstrucción en Europa Occidental. Y el comité para el plan Marshall formado en 1947 se esforzó por luchar contra los partidarios estadounidenses de aislamiento político que eran de derechos. Y el movimiento encaminó a crear una Europa unida, formada parte de este plan mucho más amplio y dirigido a crear, bueno, lo que llaman el gobierno mundial. Porque la integración de Europa Occidental iniciada en el periodo de posguerra de 1948 estuvo motivada por el plan Marshall. De hecho, Estados Unidos había ofrecido la ayuda del plan Marshall con la condición de que la recuperación europea se basara en la cooperación. Con esto dio lugar o origen a la Convención para la Cooperación Económica Europea firmada en abril del año 1948 y también al Congreso de la Unión Europea en la Haya celebrado el mes siguiente. Y el Congreso de la Haya abogó por una Unión Europea y promulgó siete resoluciones sobre diferentes aspectos de esta Unión Política. Y la séptima estipulando lo siguiente. La creación de una Unión Europea debe considerarse un paso fundamental, repito, hacia la creación de un mundo unido. Entonces, el plan Marshall, además de ayudar a levantar Europa, dio origen en 1950 al plan Schumann cuando el ministro de Exteriores francés, Robert Schumann, propuso que toda la producción del carbón y acero de Francia y Alemania se sometiera a la autoridad de un organismo supranacional, el cual dio origen y lugar a su vez a la Comunidad Europea de Carbono y de Acero, después al IUROTAM, que es la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y finalmente al Mercado Común. Y la Comunidad Europea de Carbono y de Acero era una organización realmente revolucionaria, puesto que tenía poderes soberanos, entre los que se incluía la autoridad para recaudar fondos fuera de cualquier poder estatal existente. O sea, por un lado. Por otro lado, controlar los precios, canalizar las inversiones, asignar carbón y acero en periodos de escasez, y también fijar la producción en épocas de superávit. Entonces, en resumen, la Comunidad Europea de Carbono y de Acero era un gobierno rudimentario. Tras su entrada en vigor en 1952, el acuerdo agrupó o agregó los recursos disponibles del carbón y acero de seis países. Francia, Alemania, Occidental y obviamente en esa época, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, bajo una única autoridad, anulando las restricciones a las importaciones y exportaciones. Y de esta forma, creando un mercado laboral unificado, adoptando una política económica común y también armonizando el nivel de vida de los Estados miembros para ayudar a prevenir otra guerra. Y el general Marshall y el Consejo de Relaciones Exteriores ocultaron el hecho de que esta organización era el primer paso concreto hacia la unificación política y la primera piedra, digamos, piedra angular de la construcción de un imperio, del gobierno mundial único. Y con la firma del Tratado de Roma, que sentiría la base de la creación de la Comunidad Económica Europea en el año 1957, se había dado el siguiente paso hacia el futuro gobierno planetario y el Tratado de Roma entró en vigor a partir de 1 de enero de 1958. Así que volviendo a nuestro amigo Tony Blinken del gobierno americano y sus discursos a favor de Plan Marshall 2.0, hay que tener muchísimo cuidado en lo que estamos pidiendo, o estáis ustedes pidiendo en este camino hacia la creación del gobierno mundial en la sombra. Soy Daniel Estudio en el nombre de Ángel Metropolitano, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. Adiós.